Es un templo romano que se construyó hacia finales del siglo I a.C., en la Emerita Augusta, que es la Emerita actual. Se levantó en el Fórum Municipal de la Ciudad Romana y se declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 1993. Se llamó Diana en el siglo XVII por el historiador Bernabé Moreno de Vargas, pero en el año 1972 se descubrió que no era un templo dedicado a la diosa Diana, sino que era dedicado a una familia real. Es el único edificio religioso que está construido actualmente en Mérida. Es un edificio de gran tamaño, su planta es rectangular, con un pórtico de seis columnas y cada una está coronada con un capitel corintio. mide 40 metros de largo y 20 de ancho. Y todo el templo está construido con sillares y piedras de granito. Su fachada principal está orientada hacia el foro municipal y está coronada, que es eso de ahí, por un frontón en forma de arco de medio punto. Y ya. Bueno, nos vamos corriendo al foro, ¿no?